Revolución Network. Hola gente querida, ¿cómo les va el Rami Buteler en este podcast número 117 para la plataforma Revolución Network y todos ustedes que vienen del otro lado acompañando, compartiendo? La verdad gente querida que estoy muy contento, muy contento, estoy viviendo semanas llenas de propuestas, de experiencias que si bien uno a veces las viene visualizando, no dejo de tomar conciencia de lo lindo que está haciendo todo esto. Hoy traigo un tema, ¿han escuchado lo que es la vulnerabilidad? Mira, empecemos por el principio, yo lo pongo en Google o busco la definición de vulnerabilidad y te digo, dice, es cuando alguien enfrenta una amenaza o peligro. Una persona es vulnerable cuando tiene poca o nula capacidad de protegerse frente a un riesgo. Bien, dicen por ahí que un sinónimo de vulnerabilidad sería inseguridad, pero hace un tiempo hay una referente a nivel mundial de apellido Brown que escribió un libro que se llama El Poder de la Vulnerabilidad. Ahora, si no lo querés leer el libro, tiene una charla TEDx sobre el tema, donde ella cuenta la importancia del humano de entender a la vulnerabilidad como aquel lugar consciente donde uno expone lo más intrínseco que tiene adentro. A ver, como para ir delirando con ustedes y compartiéndole qué pienso al respecto. A diferencia de lo que se cree o lo que ella plantea, la vulnerabilidad no es sinónimo y no es algo que tiene que ver con la debilidad. Todo lo contrario, ella dice, la persona que se muestra vulnerable se muestra tal cual es. Y partís desde un lugar donde es muy difícil que te puedan atacar, que te puedan corromper, que te puedan cambiar cuando vos en realidad estás exponiendo la base primaria de lo que sos, de lo que sentís, de lo que pensás, de lo que crees. Entonces, fíjate que hace unos años, los más grandes se deben acordar, Eminem, el cantante de trap, de rap norteamericano, protagonizó una película que es un poco la historia de su vida que se llama Ocho Milímetros. Es una película donde él cuenta estas competencias de rap donde confrontaban diferentes músicos, cantantes, como una riña de gallos, como una lucha de yo canto y vos cantás mejor. El rap de ese momento, o el trap de ese momento, así hincapié en que vos te tenías que mufar de la otra persona, burlarte, reírte, exponerla. Y en un momento de la película, se las spoileó, el que no la vio, Eminem toma su vulnerabilidad, toma lo que a él le afecta, lo que a él lo traspasa, y lo cuenta. Onda, mirá, soy un nene blanco de zona clase media, no sirvo para esto, tartamudeo, soy petizo, no sé. Él cuenta toda su vulnerabilidad y al exponerla a él, el contrincante que supuestamente en sus estrofas, en sus rimas, se iba a burlar de él, ya no lo podía hacer porque ya lo había hecho el propio Eminem. Entonces, yo me acuerdo que cuando vi esa película, me llamó mucho la atención, o tomé un aprendizaje que era, che, si yo te cuento, en una discusión, o en una confrontación, con un cliente, con un proveedor, con tu pareja, con quien vos quieras, yo empiezo diciéndote lo que yo veo mal de mí, lo que yo veo que me cuesta, lo que veo que me da miedo, ya me paro desde otro lugar a discutir. Bueno, vuelvo a lo que dice la escritora Brown, que la vulnerabilidad termina siendo un poder. Entonces, estoy tomando mate, por eso hago silencio. Entonces, pienso, mientras les hablo a ustedes, cuántas veces hemos reprimido nuestra vulnerabilidad. Vamos a un típico ejemplo de la sociedad moderna, de, che, los hombres no lloran. ¿Cuántas veces te has reprimido de llorar? ¿De llorar de emoción, de llorar de risa o de llorar de tristeza? ¿Cuántas veces has tenido miedo a algo y no has podido compartirlo? ¿Cuánto de esto tenés que empezar a cambiarlo? Vos, yo, nosotros, yo pensaba, yo en casa, por ejemplo, lloro frente a mis hijos. Lloro, se ha ido. A ver, cuando digo se ha ido, lloro cuando tengo que llorar, punto. No reprimo la emoción, no reprimo eso que estoy sintiendo en ese momento. Me emociona algo, pero nada que ver. Estamos comiendo al mediodía y la veo la Oli, la veo la Oli que está cocinando, no sé, que está pelando unos tomates. Y en un momento la miro y me emociono y me dice, papá, ¿por qué lloras? Y porque hago consciente ese momento presente y digo, ay, esto va a ser un gran recuerdo el día de mañana o esto no va a volver a pasar, que tenga esta edad, que estemos en este contexto. Y me ha pasado de emocionarme con películas, pero con películas no, de romántica que uno diría o drama. Estoy viendo una parte, una película, no sé, de aventuras con los chicos y el padre se encuentra con los hijos. Y me genera una emoción que así como llega, no la canalizo, la dejo seguir. Entonces, te pregunto a vos mientras me escuchas, ¿te ha pasado de sentirte vulnerable y de tener que reprimirlo, de tener que frenarlo? Pero, nada, quiero dejar este podcast pensando en esto de cuántas veces no somos lo que sentimos que queremos ser, no sé, cuántas veces. Pienso en vos que me estás escuchando, pienso en todas esas personas que por miedo, por vergüenza, y lo digo con causa, que es cuando me pasa en el fútbol, en el deporte, con los amigos, esto de que tenemos que ser más genuinos, tenés que ser más transparentes, tenés que dejar de carear con cosas que a la larga o la corta te terminan pasando facturas. El poder de la vulnerabilidad. Hoy, más que un podcast para desarrollar, era un disparador de una temática que siento que me trasciende en el último tiempo, o siento que esté en auge o en boga, porque lo hablo con las empresas, lo hablo con los equipos de trabajo. ¿Cuán vulnerable podés ser, te permitís ser, en el contexto en el que te encontras? Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Cuán vulnerable no podés ser con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con la gente con la que compartís? Está bueno que empecemos a romper estas estructuras, estas barreras inconscientes que nos traspasan porque se trata de vivir más ligero y de llegar más lejos. El poder de la vulnerabilidad. Les mando un abrazo gigante si te resonó algo de lo que en este micropodcast escuchaste. Te agradezco que me hagas de evolución, te agradezco que me compartas, te agradezco que me cuentes. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, un placer estar de este lado. Los disfruto un montón. Ramiro Gutteler con este Generando Sonrisas. Chau, chau. Ramiro Gutteler.